¡Suscríbete al canal! Los profesores fueron una mujer y cuatro sujetos que deambulaban por el condado de Willowbrook en Los Ángeles. Según información del diario The Sacramento Bee, la agresión tuvo lugar el pasado 4 de julio a las 8 horas, y fue causada debido a que Rodolfo Rodríguez, tocó contra un menor de edad al desplazarse por la banqueta, sin daño alguno. El anciano dijo no saber inglés, por lo que desconoce el motivo por el cual fue atacado, pues solo caminaba por la banqueta. Fotografía extraída del video de la testigo, la madre del niño afroamericano empujó al anciano, lo tiró al suelo y golpeó con un ladrillo en la cara. Al percatarse de esto, cuatro sujetos se unieron a la agresión de la mujer y lo patearon sin pudor mientras le gritaban ya que pensaron que este era un inmigrante. ¿En qué pensaban para actuar de tal forma? ¿Cómo sabemos lo que pasó? Una mujer que pasaba por el lugar, grabó con su celular la escena y socorrió al hombre mexicano. Y pa' saber qué cabrones fueron, detalla el anciano en la grabación. Todos los que estaban ahí en la esquina, responde la mujer que fue testigo, aquí viven en los apartamentos pero dieron la vuelta ahí en la esquina. El resultado final no solo fue la ruptura de cuatro costillas, un pómulo abierto y golpes en todo el cuerpo de Rodolfo, es el resultado de la intolerancia que en Estados Unidos impera y ahora más que nunca con el apoyo de su querido mandatario. Podría interesarte, ministro italiano deja varados a más de 200 inmigrantes en el Mediterráneo Tribunal de Estados Unidos ordena reunión de familias inmigrantes Gioriet Valentini correctora de estilo.